Grupo de Oro Presenta Carlos Alcaza Ramírez, director del semanario Reconoció que han sido siete años De constante esfuerzo y trabajo Pero han valido la pena por el posicionamiento Que tiene ya el medio de comunicación Entre la población Pues aquí estamos nuevamente cumpliendo Un aniversario más del semanario Estamos contentos, llevamos siete años ya Con nuestra edición Ahora con página en internet Que es el blog.síntesis De Michoacán Estamos contentos Esperamos que se sigan dando logros Y gracias por habernos acompañado Al respecto Autoridades municipales Y representantes de diversos sectores de la región Comentaron lo siguiente Felicitamos al semanario síntesis Por su aniversario número siete Un esfuerzo Por hacer un trabajo Que signifique Información veraz Oportuna Estamos seguros que En estos siete años Se ha cumplido la tarea Que se le ha comentado Y que desde luego Es amparada esta fusión Por el esfuerzo El trabajo De un equipo Que se ha consolidado Hoy Queríamos desearles Mucho éxito Y que Enhorabuena Porque los resultados Han sido visibles Incluso la propia convocatoria Que se tiene En este evento De convivencia Muchas felicidades No bueno Pues yo A petición de Enrique Alcázar Me encuentro aquí En este municipio De Zacapú Y con el ánimo De visitar Por un año más De trabajo Y esfuerzo De esta encomienda De la que él se encuentra A Máximo Que él también Participa con nosotros En el Instituto De Transparencia Y me parece Que eso genera Una condición De buena comunicación Yo aspiro A que tengan Tantos éxitos Como ahora Con imágenes De Víctor Saldaña E información De la redacción Agencia Cuadratín